La inscripción que ha hecho respecto a la peña de amigos, anoche creo que hubo instituciones de peso y cantidad de representantes como para ampliar esto y darle una institucionalidad que corresponde, en primer lugar. Atento a que anoche, por primera vez, en dependencia de la policía, ya que nos aclaró el jefe que eso antes no lo tenían permitido en otras gestiones, bueno, abriendo sus puertas a la institución policial, recibió a distintos representantes, en este caso el doctor Rossini, en representación del Ministerio de Seguridad de la provincia, el alférez Cristian Rocha, que es el representante que vino por el destacamento de gendarmería que funciona en Recreo, que recientemente tuvo una intervención destacada acá en Esperanza en un caso resonante en el tema de narcocriminalidad, estuvo presente también el fiscal del departamento de las colonias y el doctor Benítez, bueno, por supuesto las autoridades policiales con el jefe Molina en la cabeza, prácticamente la totalidad de las vecinales de la ciudad, con la ausencia de zona 2, así que en eso tuvimos nueve vecinales presentes, el presidente y los integrantes de la Comisión de Seguridad, que son el representante de vino por el SICAE, también por la cooperadora policial Gustavo Merin, de la CIMAE, por la rural, su presidente, el doctor Diego Alonso, así que bueno, en eso, y agrego la presencia de, se invitó esta vez, reitero, en una especie de convocatoria empleada, a todo el cuerpo de concejales, pero solo se hicieron presentes, bueno, la conceja Martínez, el doctor Elena y Sebastián Radeta. El resto de los concejales de la oposición no se hizo presente, y bien, en esto, para hacer un balance de la misma, creo que fue interesante la presentación del informe de análisis delictivo de la ciudad de Francia, que la llevó adelante el comisario Toñolo, y a partir de allí, bueno, hubo toda una serie de intercambios con respecto a las distintas consultas que se hicieron, intervino el doctor Benítez, quien realizó aclaraciones sobre distintos tipos de temas y delitos que se han identificado como estafa, los cuales, hasta lo que la mayoría de ellos son cometidos por personas no residentes de nuestra localidad, destacó también que los hechos de hurtos y de narcopriminariedad son delitos conectos, y acá, bueno, nos encontramos un poco con las dificultades que se tiene en el tema narco, con la intervención de la justicia federal, en la cual Esperanza no tiene jurisdicción ni independencia de la justicia federal. Pero bueno, resaltando todo lo que esté, digamos, dentro del marco de alcance de los actores de la reunión de anoche, creo que en eso fue positivo, y como conclusión, bueno, el trabajo mancomunado de los distintos actores de la comunidad, creo que va a lograr una mejor, digamos, calidad de vida a través de una mejor seguridad en nuestra ciudad, ¿no? Y cuál fue la conclusión en sí, independientemente de lo que cada uno expresó, de su responsabilidad, acción, etc., ¿qué se definió? Bueno, prontamente una segunda reunión, dado que no hubo tiempo para exponer los trabajos que se están haciendo complementarios en esta construcción de seguridad integral que se tiene en cuanto a lo que aporta el municipio desde el Secretario de Promoción Social, desde lo que sería tránsito, desde lo que sea del centro de monitoreo. En eso, como conclusión, bueno, seguimos trabajando conjuntamente, salió justamente noche un tema que fue en los medios ayer respecto al robo de cables en la orilla, donde el presidente de la vecinal de la orilla también destacó un poco la responsabilidad ciudadana que tiene que tener, bueno, que tenemos que tener como ciudadanos, y el hecho de que estuvieron presentando en la orilla el sistema de ojo en alerta, atento que, bueno, estos hechos, como bien dijo, ¿no?, que justamente el presidente de esta vecinal, es que cuando ellos ven allá alguien con una escalera en situación no del todo clara, o es que se está robando la escalera o que está intentando robar cables, como fue lo que sucedió en estos días, ¿no? Por eso justamente la responsabilidad de la denuncia en momento oportuno para que también se pueda prevenir este tipo de delito. Así que, bueno, en esto, reitero como conclusión, seguir trabajando conjuntamente, informar a la población de todo lo que se hace en los distintos actores vinculados a la seguridad, y en esto, reitero, una gestión que por lo menos ayer fue abierta, transparente, y, bueno, completamente de apertura a la comunidad por parte de la autoridad policial local, ¿no? ¿Y cuáles fueron los reclamos? Los reclamos son un poco, te diría, los de siempre, imaginada vinculado con el tema de venta de estos prefacientes, y en este caso, este ida y vuelta que se da siempre con respecto a ver de qué manera, por un lado, lo que en su momento dijo el fiscal del INTE, que prácticamente lo dijo en la reunión anterior, ¿no?, un altísimo porcentaje de los delitos de hurtos, entraderas o distintos tipos de sustancias en estranza, yo no recuerdo si la cifra ha hablado de un 80%, están vinculados con adictos que lo hacen para satisfacer su demanda de consumo o para solventar su cuestión de consumo. Así que, en eso también hay que apuntar a una política integral de lo que son estos consumos de sustancias peligrosas o de adicciones para que ese tipo de abordaje sea integral, no sea solamente represivo, digamos, abordaje integral y preventivo, ¿no? Y en lo otro, bueno, como siempre, algún tipo de reclamo por parte de recursos para, por ejemplo, los Pumas, en esto hubo un di vuelta, un intercambio de opiniones, porque, bueno, no todo fue, digamos, un correo rosa, ¿no?, sino que, bueno, estuvo abierto, se dialogó, se reclamó, las autoridades tomaron nota, bueno, seguimos a hacer este tema y seguimos con la periodicidad que haga falta como para seguir trabajando esta cuestión. ¿Es la primera vez en el año que se reúne la comisión esta? No, no, ya hubo en el mes fin de junio, no recuerdo exactamente la fecha, el principio de mayo, la primera que se hizo en la sociedad rural, donde también participó el fiscal Benítez, que justamente en este tema, recuerdo, este porcentaje que había dado respecto a la vinculación entre los delitos menores y el tema de la narcocrimialidad, ¿no? Recuerdo, sí, en esto que se hizo en la sociedad rural con los representantes de la Comisión de Seguridad, y en ese caso había sido acotada a los representantes que en su momento habían sido designados en una reunión de cabildo que fue previa a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, atento a que hubo algún tipo de reclamo de mayor apertura, en esta convocatoria, que se hizo anoche, se amplió la misma a todos los representantes del Consejo Municipal y a todas las regionales, y no a un representante en cada uno como en su momento se había decidido, ¿no? Bien, coincidirá, Eduardo, que cuanto más institucionalidad y apertura se le dé, se le podrá cambiar el nombre a la comisión, pero dejará de ser peña de amigos por transformarse en algo que pueda resolver, ¿no? Mientras se reúnan cuando quieran y solo cuando hay algún problema, comprendemos que puede ser muy manejable la situación y solo en algún momento. En buena hora que pueda entregársele una periodicidad a esta reunión y que sean resolutivas, más allá de declamativas, ¿no? Sí, sí, reitero, eso, en esta especie de control que puede ir ejerciendo la ciudadanía a través de sus instituciones, atento a lo que llevamos en esta semana noche, bueno, creo que va en ese sentido. Y en cuanto a la periodicidad, bueno, es un esfuerzo grande, el hecho de la convocatoria y también la participación. Yo he visto hace rato que uno viene observando, incluso en el centro de otras ciudades, a través de la post-Consultivo, por ejemplo, que siempre un poco lo tomo como referencia en muchas cuestiones que se puede ver con la religión, etcétera, también cuesta este tipo de, a partir de la participación, tenemos algunos órganos que tenemos que ir trabajando y profundizando esta brecha, digamos, ¿no? Como para... Bien. ...a lo que le comentaste, que haya resoluciones y respuestas. Exactamente. Eduardo, muchas gracias. Bueno, porque José, buen día. Buen día a toda la audiencia. El diálogo con Eduardo Kinen, uno de los representantes del Ejecutivo en el Cabildo Abierto, en esta reunión que hicieron de la Comisión de Seguridad, el Cabildo Abierto, con las autoridades policiales, el fiscal, la autoridad del Ministerio de Seguridad, el jefe del centro de monitoreo, las vecinales y tres de los siete concejales, ¿no? Bueno, el repaso, no hay actividad, se llevaron los que tienen posibilidad de definir, se llevaron un listado de reclamos por parte de las instituciones. 9 de la mañana, 36 minutos. Gracias. Gracias.